Ha llegado el sol a los estudios de Radio Rivadavia, por lo tanto estoy saludando con todo gusto al señor Bavi Echecopar. Hola Bavi, ¿cómo estás? Bella tarde de lunes. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Gusto en escucharte. ¿Qué pasó? ¿La pasaste mal el otro día ahí en lo de Mirta? No, en lo de Mirta no, con Gacero la pasé mal, pero en lo de Mirta la pasé bien porque yo la quiero mucho a Mirta. Yo te estaba viendo pero no estaba escuchando porque estábamos hoy en el programa. ¿Qué pasó? Hay dos cosas que pasan, por un lado que es que Alfredo hace mucho que no trabaja y es este síndrome de las redes, cuando la gente tiene 60.000, 70.000 personas que le dicen que bien que estuviste, que bien que estuviste, necesitan permanentemente estar bien destruyendo todo. Entonces le dicen, muy bien, ¿cómo se la pusiste? ¡Qué fenómeno! Y él está trabajando, me parece, a mí de otras cosas. Está trabajando, como no trabaja en ningún lado en la tele, está trabajando para las redes y estuvo muy agresivo, me saltó al cuello con esta vieja historia mía cuando conté que me había encontrado en Pizacero. Uy, saltó con eso y a Mónica Gutiérrez, que es una señora, la maltrató, estaba muy nervioso, sacado. No sé, pobre, está mal con él, por lo menos está mal con la industria. Sí, 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 lo cuento. A mí también me castiga cada tanto, así que también lo vivo como vos. Pero no sabía que con vos, me sorprendió, y cuando leí, yo veía un poco el programa, porque estábamos al aire nosotros, y después leí, vi, y alguno me comentó, me dijo, mirá, la pasó mal, y le voy a preguntar a Bahí para que seguramente va a hablar de esto. Mirá, honestamente, yo la pasé mal, pero Mónica Gutiérrez la pasó en prisión porque se puso muy mal, de verdad, le temblaban las manos. Qué feo. No, no. Ah, qué feo, qué feo, qué agresivo. Pero a lo mejor no era tanto por lo que dijo que era feo, sino por la actitud, viste, cuando te sentás a la mesa de alguien que no sabe para dónde se dispara. Y por eso la pasamos mal, porque no sabíamos cómo correrlo, porque saltaba, saltaba y saltaba y saltaba, entonces hablaba de los canapés, y los que caman en canapés son todas las zonas, hijas de... Sí, sí, claro, sí, cualquier cosa, decías hay sol y te decían los que dicen que hay sol, sí, sí, sí. A mí la palabra es medio pena, es medio pena porque yo lo admiré mucho. Sí, sí, a mí también, a mí también. Era un chico con un talento bárbaro. A mí me pasa lo mismo, vos sabés, un muchacho talentoso que efectivamente hoy está fuera de la industria y lo maneja con el enojo que lo vuelcan contra cualquiera, qué lástima, ¿no? A mí mi mujer me decía, pero si alguien lo ve, no lo va a llamar a trabajar, ¿entendés? No va a volver más a la industria, porque si yo lo veo no lo voy a poner en un panel, ni lo voy a poner a hacer una miniserie, ¿viste? Entonces el problema es que es contraproducente, pero a Mierta le sirvió porque me dio bien, y a Rucaus también le sirvió porque nadie habló de él, entonces creo que pagamos el pato, Mónica y yo. Claro, 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 bueno. Pero es un común denominador en la Argentina pensar que el periodismo tiene la culpa de todo. Sí, claro, claro. ¿Vos le presentabas a las mujeres, Alberto? ¿Se las llevabas a la quinta? ¿O a otros yo les llevaba la droga a otros? No, ellos hacen las cosas y nosotros las contamos. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Igual, te voy a contar, si se la agarra contra vos, contra mí, contra otros, este chico hoy habla con esta libertad porque nosotros hace 20 años venimos peleando. Sí, claro. Que nunca lo olviden esto que ahora se hacen los de Ardell y de Pera, ¿no? No, por supuesto, y te repito, un chico muy talentoso, yo me acuerdo lo que fue Chachachá, que fue revolucionario, ¿no? Pero cuando nosotros estábamos peleando contra el sistema, él estaba buceando en el sur, hablando de la ballena. Entonces, realmente, tienen que respetar la trayectoria, no somos todos iguales. Claro, 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 claro. Sí, está, sí, bueno, te lo quería preguntar porque lo habías sabido, o le voy a preguntar algún detalle porque alguno me había preguntado, le digo, mira, yo lo vi un ratito y lo veía porque estaba con el programa, después teníamos que hacer la edición, no lo vi todo, lo leí y digo, así que se lo voy a preguntar porque para que él lo cuente y seguramente después lo contarás con todo detalle, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo me fui muy triste porque se podían haber hablado muchas cosas, fíjate que no se tocó el tema Alberto, es más, no se tocó el tema Alberto, se habló del vendedor de lupas y todas estas cosas, pero yo creo que hay una excesiva necesidad, por ahí a nosotros nos sobran horas de aire, entonces cuando vas a un programa invitado, hablás lo menos posible, pero yo creo que había una necesidad imperiosa de sobresalir y hablar, y eso... Claro, claro, claro. Pero podíamos haber sido amables igual y... Sí, sí. Yo no sé si viste el programa, pero lo despedí diciendo que lo admiraba mucho y me pareció siempre... Mirá, 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 sí, eso me lo contaron, yo no lo llegué a ver, pero viste qué feo a veces cuando vos haces un programa, a mí me ha pasado, un programa en donde todos van a conversar y todos tienen un protagonismo, ¿no es cierto? Cuando hay alguien que se quiere llevar todo el protagonismo, ah, es una cosa realmente tremenda, te sentís tan incómodo, ¿no? Claro, porque además hay una cosa que es verdad, yo entiendo que un tipo quiera lucirse, pero no agrediendo a los demás. Claro, claro, claro. ¿Entendés? Sí, efectivamente. Es como ir a una fiesta de gente que no tiene piernas, invitar a todos a bailar, entonces seguro vas a bailar mejor vos, pero no quiere decir que seas bailarín. Claro, claro. Pero bueno... Claro, por supuesto, por supuesto. También Mirá ya no tiene tantas ganas de poner límites y se le fue un poquito de las manos. Claro, claro. Además, viste cómo es Mirá, le dicen por la cucaracha estás midiendo y te pone un cuchillo al lado de la mano. Es la industria, es esto. Hay que entenderlo. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Igual te digo, me encantaría un día sentarme con Alfredo a hablar tranquilo, porque creo que es un tipo para sacarle mucho tiempo. Seguramente, seguramente así va a ser, seguramente así va a ser. Y vos también, que aprenda que no somos todos iguales. Sí, sí, pero... Vos sabés que yo además no me enojo nunca con nadie, así que ojalá que... Y ojalá vuelva él a tener la oportunidad de mostrar su talento, ¿no? Pero vos sabés que yo le pido siempre a la televisión que lo vuelvan a poner, como a estos chicos de Sin Codificar, que son tan simpatios, me hacen reír tanto. Sí. Estos chicos hicieron un estilo en chazazaque, unos monstruos, viste, pero bueno... Sí, claro, por supuesto. Es un poco... ¿Sabés qué sentí? Cuando vas a un recital de tu ídolo y tu ídolo a la salida, no te quiera un autógrafo. Sí, claro, claro. Porque yo iba medio cholulo, ¿no?, a estar al lado de él, que creó tantas cosas lindas y después al final me muestra la otra cara del humorista que asquerosa. Sí, sí, sí. Efectivamente, efectivamente. Vos sabés que un día, en Canal 11, en el año 86, 85, llegaba Alberto Olmedo. Yo tenía que trabajar para él en asistente de producción. Y digo, uy, con Olmedo, voy a trabajar con Olmedo, con Olmedo, con Olmedo. Y lejos de venir Alberto Olmedo venía un señor serio, muy elegante, que no daba bola a nadie, y se metió en su camarín. Mirá. Y nos quedamos... ¿Venés? Feo. Sí. Ah, eso es una cosa terrible, ¿sabés? Porque yo siempre lo pienso, ¿viste? Cuando a veces la gente te muestra afecto, cosa que a vos te pasa y demás. Claro. Qué duro es cuando vos no lo saludás y todo esto. Es un golpe tan fuerte, ¿no? Horrible. Y al revés me pasó con Sandro, que en ese mismo año... ¿Te acuerdas que Sandro era grasa? Entonces la gente lo subestimaba, Sandro. Y un día llego y estaba Canal 11 de fiesta, ¿no? Todo barro. Hoy llega Sandro, viene Sandro, viene... Digo, yo iba a hacer un programa con Minguito, que él toca con una guitarra blanca. Y digo, voy tantos días por Sandro, chica, déjense de joder. Y estaba por el pasillo de Canal 11 y venía Sandro caminando y me tocó el hombro. Hola, ¿cómo te va? Que decís... Y me quedé como una chica, enamorado. Y desde ahí lo amé. Bueno, bueno. Todo el mundo dice eso de santo, que era un señor en cuanto al respeto de la afectuosidad por la gente, ¿no? Y después, 20 años después, me llamaba al programa de Radio 10 y hablábamos... Y era el más grande, ¿viste? A mí me parecía mentira. Pero a veces, ¿viste? Lo más lindo que tuve de lo de Mirta fue saludar a todos los compañeros que estaban atrás de las cámaras, dar las notas. ¿Qué te parece? Por supuesto, efectivamente. Bueno, Nelson. Bueno, querido, vamos adelante con el programa empezando la semana con toda la energía, ¿sí? Te quiero, un abrazo grande. Gracias. Recíproco, querido. Un saludo para todo el equipo. Sigan con Bami Checopal en Rivadavia. Chau, chau.